Bienvenidos a este su canal favorito en donde nos vamos a informar sobre lo que está sucediendo con los eventos noticiosos más actuales del momento. A tal efecto te cuento que ha habido un choque bastante fuerte, impactante, en donde, bueno, muchas esferas del poder inglés están trastocadas después de conocerse como la duquesa de Gloucester enfrentó a la mismísima reina Camilla Parker en defensa del príncipe Harry durante un evento de la Casa Real, un evento público en donde definitivamente decidió no permitir más acciones en contra del hijo menor de Lady Diana. Así que vamos a ver qué fue lo que sucedió. A tal efecto nos vamos a la página web hellomagazine.com en donde podemos ver que nos cuentan como la reina Camilla fue nombrada librea honoraria de la venerable compañía de fabricantes de abanicos en una ceremonia especial en Clearance House, donde, cabe destacar, habría estado luciendo un conjunto de prindas bastante llamativas, bastante, bueno, modernas y se le veía feliz. Y aquí hacemos un paréntesis porque cabe destacar también que mientras la reina Camilla estaba en esta actividad, Harry Carlos III salía de tratamiento contra el cáncer y se dirigía solo a su casa en Norfolk. Asimismo tenemos nada más y nada menos que la reina Camilla estuvo acompañada de la mismísima duquesa de Gloucester durante toda la ceremonia viéndose como hubieron algunos roces entre ambas miembros de la familia real y definitivamente lo más impactante sucede después de que la reina Camilla se convierte en patrona del fanmuseum y le dedican hasta unas palabras asumiéndose que la duquesa de Gloucester estaba contenta por su presencia en el lugar, en el recinto sin embargo, lo más candente, lo más impactante sucede cuando los reporteros en plena rueda de prensa empiezan a hablar sobre todo lo que está sucediendo con el acontecer nacional, llegando entonces al punto clave del día y es que le han preguntado a la duquesa de Gloucester si ella está de acuerdo con los pasos que ha dado últimamente el príncipe Harry. Instantes en donde la duquesa, obviamente, es su familia, es lógico, ha decidido expresar que hay muchos temas privados, hay temas de análisis, pero que jamás nadie esperara atención y esto lo dijo mirando directamente a los ojos a la reina Camilla teniendo un lateral al reportero con la pregunta. Dijo que nadie espere que yo vaya en contra de Harry, que nadie espere que yo vaya en contra del príncipe Harry. Qué momentazo, amigos, qué bombazo tan grande le cayó a la reina Camilla frente a los reporteros. Fue obvio y claro que la intención de la duquesa de Gloucester fue decirle a la reina Camilla yo te apoyo, te quiero mucho, te tengo cariño, pero no voy a obviar al príncipe Harry, no me voy a unir a esas cruzadas que hay por ahí revoloteando en algunos pasillos de Buckingham, donde se pide quitarle sus títulos nobiliarios por esa página web que sabemos, Sussex, en donde se hace llamar duque de Sussex o príncipe Harry, cosa que han tratado de desvirtuar y de montar todas estas situaciones que ya hemos ido viendo a lo largo y ancho del tiempo. Lo importante de todo esto es que el príncipe Harry se suma a un nuevo apoyo público y la reina Camilla, bueno, la vemos en una situación difícil, como dirían algunos de nuestros países apretada. Falta ver ahora cómo apela a la diplomacia para no perder el apoyo de una duquesa cuyo peso diplomático y sobre todo monárquico es tan pero tan importante para que la reina Camilla Parker pueda tener esa estabilidad que tanto ha perseguido desde que llegó al trono como reina consorte inglesa. Así que, ¿tú qué crees? ¿Qué piensas de este momentazo que ha vivido la reina Camilla? Déjamelo saber acá abajo en el cuadro de comentarios. Pues yo en lo particular veo que fue bastante incómodo, fue bastante fuerte, no se lo esperaba. Pero bueno, son situaciones apenas normales. Son situaciones normales porque están tratando de que hayan polos en la Casa Real Inglesa, unos que apoyan a unos factores, otros a otros. Y es apenas obvio que si tú quieres polarizar, te expones a que hayan unos que no te apoyan, como le ha pasado en esta ocasión a la mismísima reina del rey Carlos III. Por eso vamos a interactuar, vamos a hablar aquí abajo en el cuadro de comentarios, darle me gusta a esta noticia de última hora y a mantenernos pendientes, pendientes, pendientes de todo lo que se ve en este. Tu canal favorito, por supuesto, presionar el botón rojo que dice suscribirme y la campanita si es que aún no los hemos clickeado para no perder detalle alguno de todo lo que se viene minuto a minuto, momento a momento, con esta cobertura súper, súper exclusiva de todos los miembros de la Casa Real Inglesa. Y a ti te envío un abrazo lleno de amor, de pasión y de muchísima fuerza y de alegría en estos días que son los más hermosos del mundo porque estás tú aquí conmigo. Gracias por tu tiempo. Gracias.